Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Alien Isolation Pediros disculpas porque en el anterior gameplay lo tuve que cortar un poco sin despedirme Y es porque se estaba haciendo largo, me paró la grabación a la hora, es decir, 15 minutos después de más o menos de lo que he cortado yo Pero como tuve que dejarlo y no conseguí avanzar de zona, entonces lo que he hecho es cortar en un tiempo prudente Porque esos 15 minutos que quedo fuera son básicamente volver a morir con el puñetero Alien Y nada, comienzo desde aquí, voy a coger el código y me queda solamente una zona por explorar Una vez que consigo saber donde está la tarjeta o donde puede estar la tarjeta Así que es lo que voy a hacer ahora, voy a tomármelo con mucha tranquilidad Pero es que el hijo de puta, pues no me deja en paz, es una pasada ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley, siempre la llevada encima Bueno, lo he encontrado 20.000 veces, tío Tranquila, estoy intentando deliguar que ese, tú concéntrate en encontrar esa tarjeta Voy a intentar hacerlo del tirón, vamos Vale Esta es la única zona que me queda por explorar He conseguido, antes de que el Alien abra la puerta, llegar yo Vale, no hay para esconderse, me cago en la leche Sí, sí, sí hay Y hay para grabar ¡Uf! ¡Uf! Me la ha jugado ¡Uf! Vale Viene Mierda Cacho, me huele el hijo de puta Vale, se ha ido Eh, a ver Ah, vale, tengo aquí para leyenda, coño, me acabo de dar cuenta Estoy en una interrogación, un punto de interés Vale, ¿qué habrá? Punto de guardado, que ya lo tengo hecho Y, vale, como veis Yo me acecaba y en la X que veis ahora abajo en la línea es donde entré Y que al final ahí no había nada Entonces, ¿qué he hecho? Eh, pues investiga las habitaciones de la ronda De la ronda Ah, bueno, de doctor Mobley Vale Entonces, me he quedado solamente este pasillo Que es a donde he venido Y donde espero encontrar el La tarjeta Venga ya Apareció de la nada La señal Viene de frente Ha entrado No, no, no Vale 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 Vamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? Sí ¿Me está aquí? Vale 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 Estoy en un conducto paralelo Hijo de puta Está rodeándome ¿De metal? Me haeline ¿Sabس? No. 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 ya te podéis ir a tomar por culo bien joder mira que tiene sitio a donde ir pues no, el cabrón tiene que estar aquí a la mía siempre joder 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 vale, donde coño estoy, ostias vale 1, 2, 3, 4, 5, madre mía, 7 habitaciones la roja ay, se iluminaban mierda vale, voy a hacer voy a hacer una cosa eh trampa entre comillas voy a ver el vídeo hago un pause voy a ver el vídeo no este evidentemente sino el el mío que grabo ayer y salían salían las habitaciones reflejadas es un poco trampa entre comillas digo entre comillas porque, joder lo he jugado yo no lo estoy mirando en ninguna guía vamos a ver no, no me coman estoy viendo como me comen en directo venga, vamos vamos vale, lo tengo lo tengo aquí lo voy a ver ay, es vital joder perdona esta mini interrupción pero es que no quedan más narices que hacerlo así otra vez me pasa vale lo tengo joder vamos vamos Esto es un coñazo que te muere Es que veo el 29, el 26 Aquí, vale Se elimina el 29, el 26 Y el que está justo arriba Al lado del 29, ¿cuál es? Vale, perdón Se elimina el 27, el 21 El 29, el 21 y el 26 Perfecto, joder 29, que lo tengo aquí al lado El 21 no está Será el 27 Y el 26 Vale Voy a que tengo más cerca el 29 Me vuelvo para atrás, me vuelvo a esconder Y voy a por los demás No, la 26 no puede La 28 no puede ser Porque en ese ya estuve Miento ¿Cuál es la que da el laboratorio? Especialista Doctora Morley Donde cogí la clave Me vine No, vale, no Vale, perdón 29, 27 y 26 Oh, oh, viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Cuál es la que da la mente? No, vale, no Vámonos En una de las muertes que tuve Me apareció para aguantar la respiración Pero no lo hice ¡La tengo! ¡Y viene el hijo puta! ¡Uf! ¡A la primera! Vale Vale, la tengo a la primera ¿Qué es esa leyenda? Sistema de reprogramado Para ti Vale ¿Y por dónde vuelvo? Vale, lo más sensato sería volver ahí a guardar Porque... Esta puerta tiene que estar cerrada, seguro Voy a volver A guardar Es lo mejor Puta lata Mierda Por la izquierda Por los túneles O las ventilaciones No saco ni el sensor Porque sé que está ahí Hijo de su madre Mirad El hijo puta tiene colerme Se ha ido Se ha ido Conducto Conducto Vamos, 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 vamos Vamos ¡Uf! Vale Vale Estoy justo enfrente de la sala de guardado ¿No? Sí Su puta madre Y luego tendría que salir por el pasillo Y por la izquierda Corriendo como un cabrón Vale, quiero recordar que aquí justo enfrente De la sala de guardado Al salir de frente había un conducto Que yo no lo cogí la primera vez Porque vi que volví hacia atrás Creo, eh No hagáis mucho caso Vale Está por donde tengo que ir Vale Es el momento ¿Qué pasa? Mierda Míralo Míralo Que es bastante Me dio Hijo de puta ¿Por qué ha vuelto de golpe? Adiós Míralo 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 venga ya venga ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se me ocurre, mira. Voy a tirar para adelante. Si me coge, que me coja. No, no, no. No, no. No, no. Vale, estoy un pelín más cerca. Ya puedo salir de la habitación. Ya podría salir. Y es llegar justo de frente al conducto. Cuidado. No, viene a la izquierda. Míralo. No jade, gilipollas. Ven, tallo. Ven, tallo. Hijo de las mil putas. Míralo. Claro, es que aquí en medio no tengo nada. O sea, si salgo tengo que salir todo de frente. No me quedan más narices. Viene. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? ¡Uf! ¡Uf! ¡Guardado! ¿Dónde estás? No puedo bloquearla. Por supuesto, una promesa es una promesa. Siento haberte hecho pasar por esto. Voy a la otra habitación a introducir el código para activar el ascensor. Entonces podremos usar la tarjeta para bajar en él. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Uf! ¡Qué carrerita me he pegado, señores! ¡Me usa InBall! ¡Madre mía! ¡Recoge, recoge! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué tensión! ¡Hostia! ¡Adiós! ¿Cómo me siento? Pues con la taquicardia que te cagas, mamón. ¡Madre mía! ¡Uf! Pues no hemos quedado sin profesor. ¡Ay! Sin doctor, perdón. Al menos tenemos la llave de acceso al control médico. Que ya es algo. Bueno, echamos un vistazo a ver dónde llegamos y cortamos. ¡Uf! ¡Venga ya! ¡Venga ya! No está muy lejos el cabrón ¡Anda! Un juguetito nuevo ¡Mierda! ¿Quién hay para esconderse? ¡Sí! Y de aquí no tengo mapa, ¿no? He salido de allí Aquí hay un... ¡Madre mía! Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones Si prefiere que le atienda a un humano, comuniquen los dos ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, blanco y en botella me falta un refrigerante de eso ¡Viene! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene! No Vale, activar el refrigerador Pero si no me dejaba ¡Está encima mía! Está encima mía el hijo de puta ¿Te quieres ir a tomar por culo y dejarme usar el ordenador? Se ruega a los visitantes que se abstengan de comando ¿Por qué no se activa? ¿Por qué no se activa? No 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 Vale, se me ha abierto esta puerta, coño. ¿Qué? 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 Samuels, hay una tal Lingard, oficial superior de enfermería. Creo que en su despacho podré averiguar dónde lo guardan todo. Buena suerte, Ripley. Intenta darte prisa. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraves. Pues la Jië.. Ya porque tenemos Birthday, aquí hay un carril rojo común más ajudo. Puede cosas más no más se pueden estudiar. La Niña es Christie B Kane… No hay esta cuestión. Bueno No hemos visto a nuestro amigo Pero ha estado dando por culo ahí Mentalmente, eh Ha estado ahí el tío, pim pam, pim pam Voy por arriba o por abajo Y te meto presión Ahora sí que sí, guardo Y paramos Ya no da pa' más el día, eh No quiero más susto Ay, la madre que trajo Vale, tengo que volver para atrás Con Samuel y Taylor Vale, paro ¿Dónde está aquí para guardar? Vale, justo de frente, ¿no? Estoy donde han matado a mi compi Área de personal No sé qué es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno chavales Punto final por hoy O punto y seguido Según se quiera ver Y nada Hemos avanzado un poquito Seguimos Matando a gente Entre comillas Nos van a ayudar Nos quieren ayudar Pero acaban palmando Y nada Mucha tensión Mucha tensión El sonido del juego Sublime Y es lo que te hace Meter en el cuerpo Ese Madre mía Espero que os esté gustando Que os tiene que estar gustando Aquí hay dos opciones O te encanta O te da un miedo Que te cagas Y ni se te ocurra jugarlo Ni lo juegas Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós